Un resonador de alta tecnología, es 1.5 Tesla, tiene una definición muy alta, tiene una velocidad también que no va a aumentar el tiempo de estar ahí adentro, así que un muy buen equipo que sale en 950 mil dólares, es una inversión muy importante que ha hecho la provincia dentro de un marco de reequipamiento para todos los hospitales provinciales y también hemos traído dos ecógrafos con un valor de 65 mil dólares, que también son ecógrafos de alta definición y va a llegar a un diagnóstico mucho más temprano. Este equipo viene a complementar ya todos los diagnósticos de imágenes que tiene el hospital, que sea mamografía, radiología, tiene para realizar seriografía, estudios contrastados, tiene ecografía y la parte más compleja que hay de diagnóstico por imágenes es la resonancia, por lo cual este equipo va a realizar y va a complementar esto y todas las imágenes que se van a realizar en este equipo son totalmente digitales y se van a poder informar no solamente en este hospital, sino en cualquier hospital de la provincia que tenga conectado el sistema CISALUD, que es el sistema de historia clínica digital informático de la provincia que se está instalando y ya a fin de año se va a terminar de instalar en los 37 hospitales provinciales que tienen diagnóstico por imágenes, entonces se van a poder realizar interconsultas entre los profesionales y cualquier paciente que se realice una resonancia acá, si tiene que ir a Córdoba o a otra localidad por interconsultas, lo va a poder realizar y va a llevar su estudio digital a cualquier parte que necesite trasladarse para una cirugía y la intervención que haga falta. Estamos muy felices y seguir adelante, esto todavía queda mucho por recorrer, el hospital es muy joven todavía, apenas 6 años y esperemos que ser como visión tenemos en la institución de ser un hospital de escuela, modelo y poder dar respuesta absolutamente a todo y que no tengamos que derivar nada a la capital y se resuelven en nuestro hospital todas estas dolencias que tenemos en la salud de nuestros cordobeses.